Oigan, bueno, el celular ya tiene, mira el sol, dios mío, cuánto ilumina, parece que estoy usando un filtro, hermano, mira, mira, mira el brillo, mira, aquí está mi mano, mira, mira la iluminación, y lo bajo, es que, wow, el sol está, está que radiante el día de hoy, bienvenido a mi amigo de YouTube, un nuevo video para el canal, el día de hoy vamos a abrir, vamos a abrir Brostar, vamos a jugar Brostar, es que me confundo la boca, bueno, el día de hoy vamos a abrir Brostar, abrir Brostar otra vez, bueno, ya, El día de hoy vamos a jugar Brostar, vamos a abrir el pase, no sé si se va a abrir, porque, ¿sabes? Soy un subnormal y me olvidé, pensaba que hoy se iba a actualizar y que me daba tiempo a abrir las Stardusts, así que no sé si le perdió los Stardusts, se van a abrir solos, o sea, no ha abierto el juego en todo el día, así que esta va a ser la primera vista de qué va a pasar, así que pasemos a Brostar. Oh, ok, bueno, el Brostar está tardando un poco en cargar, digamos así, solo un poquito, ¿sabes? Solo un poquito, bueno, ya empezó la temporada de Gándaro, a ver, vamos a darle un poco de volumen, ok, ya empezó la temporada de Gándaro, y no sé cómo va a lucir, no cae, y ahora, ¿qué? ¿no debería actualizarse? Ah, ahí está la música, bueno, ahí está, la recompensa de la temporada 24, eh, no sé si los Stardusts me los van a dar, o solo me dan la recompensa de mi frente, sería decepcionante, pero bueno, conociendo mi suerte no me voy a esperanzar en que los Stardusts van a estar vivos, así que, vivos, como si tuvieran vida, ya bueno, vamos a darle a visitar, por favor, dame algo bonito, y, dos Stardusts, ¿cómo qué? ¿cómo, cómo, cómo, cómo? Ah, sí te los dan, pero ya, ya me di cuenta por qué me dan dos Stardusts, es porque esta no es la cuenta principal, wow, bueno, un pin comenzó a dos bien, pero ni siquiera es mi cuenta, yo quiero que siga en la otra cuenta, bueno, eh, es porque estoy en la cuenta secundaria, bueno, secundaria, terciera, como ustedes le quieran decir, y, bueno, pasemos a la cuenta principal, y significa que podemos abrir los de Stardusts, vámonos, nueva temporada, potenciadores de rango hasta Mítico, ojo, Mítico 3, ojo, cuidado, bueno, bronce, plata, que me regresan hasta atrás, por Dios, bueno, tal vez en esta temporada llegue a legendario, porque yo quiero ser skin de, de Chester Locky, Chester Locky, hola máquina, que bacán con todos los detalles, que bacán, me voy a comprar el Cordelius Odin, me lo compro sí o sí, está, y es que Jesse también, Dios mío, por qué se cae el, que buena, si yo no tengo nada para comprar, bueno, aquí está, el recompensa de la temporada 24, técnicamente no lo se ha abierto, así que la vamos a visitar oiga, es un poco decepcionante que solo tenga 29 Stardust, ¿no? a ver, a ver, a ver, me dieron 2500 puntos de poder, lo cual es, pues, gracias, mil fichas, que es para desbloquear a Melody, ojo, cuidado, desbloqueamos a Melody, también vamos a jugar unas cuantas partidas para tener los Stardust diarios, porque si no el video sería decepcionante, la verdad es que, ¿cómo que tiene Stardust en total? ¿cómo es esto? super ser, bueno, 8 mil monadas, 50 gemas, 50 gemas, ¿de las 90? bueno, yo siento que, ala, y comenzamos con lo bueno, bueno, legendario, a ver que toca, eh, voy a, voy a traer a Bacario para que lo haga, vamos Bacario, dale con tu furia, vamos, di que, pero, vamos, bueno, vamos, dale, ala, hasta le pegó acá, bueno, eh, nos dio a, vete, Bacario, bueno, nos dio a Capitán Crow, eh, skin, que no soy fan, pero bueno, no, es que prefería la otra, bueno, es algo, es algo, es legendario, bueno, ya, vienes con ping, bueno, bueno, si viene con ping, agraecemos la existencia, bueno, ahora si la apertura de 29 Stardust, que, que no es muy bacán cuando te dicen, hemos abierto 29 Stardust, yay, no, no es divertido, bueno, vamos a abrirlo, yo, la verdad es que no la voy a mufar, y vamos a ver que va a tocar, créditos, va a tocar créditos, créditos para Melody, porque tú lo sabes, yo lo sé, ya que hubiera verde, bueno, 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 eh, es algo, sabes, por lo menos tengo una skin de Jackie que no tengo ninguna, bueno, eh, mítico de primeras, que está pasando, ok, épico, monedas, monedas, dame la suerte, ya, estamos con la suerte de las monedas, probablemente, sí, acá es especial, obviamente, y bueno, hasta que toque un épico, no sé qué va a pasar, especial, especial, viva la alegría, súper especial, que no toca nada, prefiero que me toque el especial, es decir, como un nuevo suerte, y técnicamente me tendría que tocar algún legendario, alguno, alguno, teorizo, sabes, teorizo, si tengo suerte, pero es que no me voy a esperanzar lo que estaría, va a caer, te imaginas que salga el skin de, o, de Cordero de Sudén, no sé si estará disponible, eh, épico otra vez, bueno, eh, 200 monedas, siempre me pasa, siempre me pasa, no sé, esto va a ser un chiste de canal, épico otra vez, ya, ya, bueno, aplauso, ya, de que siempre los míticos salen monedas, bueno, ahí se rompió un poco la leyenda, pero bueno, súper especial, no sé cuánto vamos, la verdad es que no, no tengo una lista, bueno, me voy a ponerlas otra vez, y que Dios mío, eh, por favor, Supercell, eh, Supercell, súper hermoso, bueno, eh, un legendario mínimo, Supercell, me has dado, bueno, me has dado un mítico, el cual, pues, tenía un skin un poco chapa, la verdad, o sea, de intentar darles un skin, gracias a esas, y bueno, eh, el Crow, te lo agradezco, supongo, supongo, no sé cuánto cuesta el Crow verde, eh, creo que a los 1750 que estaba, ni idea, bueno, eh, creo que ya se van a acabar los Staldros, porque, bueno, es un presentimiento, presentimiento de la mala suerte, y bueno, eh, el gato está que, ya que le pega al, al Harkarion, Dios mío, bueno, eh, especial otra vez, vamos, vamos, mítico, a ver, no puede tocar otra skin, no puede tocar otra skin, es imposible que toque otra skin, no puede tocar otra skin, lo sabe, ¿qué es eso? Bueno, eh, no sé qué era eso, y no tocó decirlo, no había venido, wow, un poquito más, y le daba 166 gemas, jajajajajaja, y eso me lo que había venido, bueno, abrimos todos los Staldros, y bueno, una decepción, la verdad, eh, la cámara se la guéa, por favor, no te la guéa, cámara, que es lo único que me mantiene aquí, para que me vean los demás, Bueno, tenemos a Melody, andale, puedo dar vuelta Ahí está el Whatsapp, la cara de así Me agrada esa cara Ah, no, 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 tenemos Stardust porque He estado viendo el competitivo De Brostar, y bueno Daban Stardust, épico otra vez, a ver Monedas otra vez, a ver, mínimo mythic Mínimo mythico diré, mínimo legendario Que me ha dado dos míticos Supercell, ¿cómo que dos míticos? A ver, ¿cómo funciona así la existencia? Así no funciona La existencia de Supercell, la existencia no funciona Así, épico Bueno, 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 a ver, último Stardust No seas decepción, decepción, sí, sí Lo sabía Qué bendición, y tendré que pasar todo Este camino otra vez, colgando Qué bendición Ahora, toca desbloquear a Melody A ver, a ver muchachos, vamos a desbloquear A Melody, oh, la Brostar Champions Algo que no vaya a ganar, probablemente, bueno A ver, ¿cómo desbloqueamos a Melody? ¿Cuánto me falta? 900, ya Por eso muchachos, guardamos Maestría, maestría, a ver, ¿de quién? A ver, vamos a moverlo por Maestría, 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 bien A ver, ¿quién tiene maestría Tener créditos así? Es un poco absurdo Pero bueno, vamos a desbloquear a Melody Lo cual lo hace valioso, ok Mortis, Mortis, sí Mortis, vamos, viva la alegría 200 más, ojo, cuidado Y 2000 monedas Ojo que Melody me la pongo al máximo Así como a Angelo, eh Y a Angelo creo que lo tengo a Lo tengo a plata 3 Casi a plata 3, creo Solo, solo jugando, eh ¿Cómo se llama esto? Eh, maestría Solo jugando maestría, Dios mío Solo jugando, eh ¿Cómo se llama esto? El, el Un modo competitivo, ¿sabes? O sea, lo subo Bueno, eh, muchachos ¿Cómo que no tengo ¿Cómo que no tengo cosas para responder? Para resolver Es que no sé hablar, ya Eh, más fichas Eh, ¿cuánto nos faltaría? A ver, según mis matemáticas Nos faltan solo 50 Así que sería 150 y 100 Así que no voy a coger Esas 200 fichas Porque sería algo, eh Bueno, eh, muy tonto Así que vamos a coger a Bonnie Y aquí vamos a coger Sus 200 puntos de poder 2000 monedas Dios mío, no te la hagas, por favor Ya, acá 150 fichas De, eh De, fichas Créditos Y se queda a 1800 ¿Y dónde vamos a ir? Al Angelo ¿Dónde estás, Angelo? Acá, crack Máquina titán Vamos a Bueno, da 75 Dios mío Es que de peor No me pudo haber tocado A ver Eh Eh, 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 eh Otro brother Que quiere hacer Acá Charlie, Charlie Mi hermosa Charlie Que está matísima Bueno A ver 150 puntos de poder Y 100 créditos Desbloqueados A ver Espera Ahorita Ojo No se supone Que tiene que pasar La animación Ay, ay Está Hermoso Qué hermoso La Waddy Se bugeó en el frame Y bueno Aquí tenemos a Melody Qué hermosa Cuando se trata Del karaoke Melody no tiene piedad Gracias a su apariencia De estrella en el pop Y a unas cuerdas vocales monstruosas Esta brother Nunca pasa desapercibida ¿Dónde está? Sí Mucho Bastante La verdad ¿Qué le nerfiarían? La vida Nada más Si le nerfían la vida Creo que estaría bien O tal vez que le quiten Una super Quizás Bueno Desbloqueamos a Melody Bueno Un poco decepcionante Esa aparición Y a ver ¿Dónde está Melody 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 Acá está Let's go Melodians Dios mío Qué hermoso El skin de Ragnarok Está bellísimo ¿Cómo que es gratis? ¿Cómo que es gratis? ¿Cómo que es gratis? ¿Cómo que es gratis? No, no creo que sea gratis Creo que es por el 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 ¿Cómo se llama? El Modo De paga Es que no se ha hablado Bueno Eh Nourdes New York's Endless gift Ok En fin del Nourdes Regalo No, no quiero No quiero Dios mío 600 600 600 600 600 600 600 600 Si conviene la oferta Pero Un pin Gratis Bueno 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 Se acepta lo gratis Se acepta lo gratis Oigan No sé si está dando la En la luz Literalmente El sol Porque si está dando la Pues Un poco decepcionante ¿No? Bueno Conseguimos el pin No animado Pero me encanta Acá está Melody Zip Mira, mira Le cambia las notas Es que estas skills Deben ser súper especiales O sea A mí no me mientan Mira Es que las notitas Son doradas Muchachos Son doradas La skin Y el traje Estaba acá Y no Y no me sorprendería Nada, nada, nada Si en juego Las notitas son también doradas No me sorprendería nada Bueno Tenemos algo gratis 5 créditos No, no, gracias Bueno Comencemos con la subida De nivel para la Melody Vamos a subirte Melody A nivel 11 Obviamente Ojalá que no me den La Melody Porque para jugar Brothers Como Melody Esto y Morty Se requiere un internet Pues Un poco cercano A la NASA ¿Sabes? O sea Un poco cercano A la NASA Bueno Nivel 8 Guate Tenemos un montón De oro Muchachos O sea Obviamente Lo voy a subir De nivel Le voy a poner Gadgetos Creo que Para mejorar Un brother Al máximo Sin la hipercarga Cuesta 17000 Una locura Si Bueno El estará Que recomiendo La de velocidad Muchachos Porque Que las notitas Duren más Es un poco XD Sinceramente Es muy XD O sea Literal Tienes las notitas Por cada vez Que disparas Y se reinicia Si das el Disparo otra vez Y si no le das Pues Pues no le das O sea No le das Y esto Para que dure Un poco más Pues No lo veo Muy útil Sinceramente Creo que Le van a nerfear O sea Rebo Ok Gadget Obviamente Tenemos el De comentar la velocidad Que es muy bueno Y tenemos el del escudo Pero Yo Prefiero el del escudo Y se lo recomendaría El escudo Con el de velocidad Pero si quieren Poder utilizar el otro La verdad Que también está bien Es muy bueno Los dos ganes La verdad Muy acorde a Melody Y bueno A ver Que refuerzo Recomiendo Daño Quizás Bueno Daño Todos Recomendaría Vida Y vida Escudo O No vida Escudo Vida Daño O O Daño Escudo Sabes Por qué Porque Melody Tiene un montón De daño Melody Tiene un montón De daño También Podría ser Obviamente El de velocidad Por si hay arbustos O el de emisión Acá de emisión No lo veo muy útil La verdad Así que lo podemos El de vida El de más un galle También puede ser útil O sea Todos los galles Todos los galles Todos los esfuerzos Son útiles Son útiles Bueno Aquí tenemos A ver De llamar Si a doce A nivel máximo De un tantito 8200 de vida Ojo Cuidado El dato Que hermoso Mira Ahí está el trono De Odin El trono De Cordelius Odin Oigan De verdad Y está desbloqueada La skin De Cordelius Odin Porque yo Yo me la compro Yo me la compro Ahorita en este video Ahora y nunca Me la compro Muchachos O sea Sin miedo al van A ver Go 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 Cordelius de escudio No no está Bueno Pasemos a partida Para abrir el stand Y a culminar Con este video Muchachos Hay un problema Llamado Allá Al fin cargo Wow Es que La skin de Jessy La de Cordelius La de Chet Dios mío Es que todas las skins Están increíbles Supercell Se pasó literalmente Bueno Es que son bots Eh Bot Wow Me está dando la O soy yo Me está dando la Oigan Esto tiene copyright Esto tiene copyright La verdad Que no lo sé Oigan Disculpen por Mi internet Un poco decepcionante De la existencia Pero que Que les puedo decir Eh Eh Dios mío El lag Eh Ya Golazo La verdad Que ni yo Entiendo que ha pasado Porque está dando lag Y bueno Es que no puedo dar Esta calidad de video Muchachos Necesito culminar Esta partida Culminar el video Y revisar el video Voy a poner el modo técnico Modo técnico Modo técnico Modo reparador O lot ¿Es un gol? Ah no Bueno Es que Dios mío ¿Por qué está dando lag? ¿Por qué está dando lag? Dios mío ¿Por qué? Si lo único que está aquí En la casa de unico Soy yo Por Dios Madre mía Madre mía Madre mía El escudo El escudo Está rotísimo Está rotísimo Está rotísima Pero es que Yo en internet También está rotísimo Bueno Metemos gol Eh Mucho lag Vamos a abrir el Starlog Y nos despedimos De manera épica La verdad Si queda cargada A ver Vamos a ver La pose de batalla Ojo cuidado Ojo cuidado Que hermoso Que hermoso Que hermoso Muchachos O sea La pose de batalla Con sus gotitas Está bacán Y encima es el detalle Que tiene 3 dashes O sea 1, 2, 3, 4 Bueno Ahí son 4 Bueno Bueno Hablemos del Startup Y ya dejamos de hablar Buah Esta batalla de carga Es que yo no sé Que voy a hacer Con la batalla de carga Bueno Es súper especial Qué excepción Bueno 200 publicadores Tampoco que sea algo Muy bonito Y tenemos el competitivo Que lo vamos a jugar En un siguiente video Probablemente Así que Esto sería todo Por pasar el video de hoy Espero que te haya encantado Y también a Melody Que te haya encantado Es que está hermosa Y cuando consigue La skin de Melody Sí Yo me callo Porque su voz es hermosa Bueno Espero que te haya encantado El video de hoy Espero que tengas Un gran día Cuídate mucho Nos vemos en el siguiente video De Kragabira Jugando el desafío De la lanzalaga El cual solo es Usar la lanzalaga Pero todavía tiene la lanzalaga Por lo cual Es como jugar Modo normal Pero con Un premio Que Es lo mismo Bueno No importa Nos vemos en el siguiente video Bye 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 bye